No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí en León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo Que te rodeando veredas no pases porque me muero El Cristo de la montaña del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de la montaña del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita se ve Dolores Hidalgo Y ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado